Lamentablemente, un motorista que viajaba a alta velocidad atropelló a una persona en la zona 18. Del impacto, tanto el piloto como el atropellado murieron. Alfredo Mendoza con los detalles. Tenemos una actualización informativa referente a un accidente de tránsito que se suscitó la mañana de este martes sobre el Boulevard San Rafael, zona 18 y 19 avenida. Lamentablemente aquí dos personas perdieron la vida, en este caso un peatón y un motorista. El peatón, por supuesto, intentaba cruzar la calle cuando fue investido por este motorista. Se desconoce de quién fue la responsabilidad de este accidente. Lo cierto es que de inmediato se da aviso a los cuerpos de socorro, en este caso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes se acercan al lugar. Tratan de estabilizar a las dos personas, sin embargo, solo pudieron estabilizar, en este caso, al motorista, que se trataba de un joven de 21 años de edad, identificado como Marvin Concova, fue trasladado a la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Lamentablemente, minutos después, perdió la vida. Acá sobre la cinta asfáltica queda el cuerpo de un hombre de 60 años de edad, aproximadamente, identificado como Manuel Antonio Erazo Martínez. Él, pues, ha sido identificado por conocidos del sector, indicando que se dirigía hacia sus labores diarias. Lamentablemente, se da este infortunio en donde las dos personas involucradas en esta colisión han perdido la vida. Posteriormente, se da aviso a Policía Nacional Civil, quienes acordonan el área para que luego peritos y fiscales del Ministerio Público realizaran la diligencia correspondiente. Desconocemos cómo se da esta situación. Ya serán los peritos y fiscales del Ministerio Público los encargados de dilucidar esta situación, este accidente que ocurre en horas de la mañana acá, sobre el Boulevard San Rafael, zona 18. Es impresionante saber que las dos personas fallecen en este impacto. Es decir, aparentemente, el motorista viajaba a excesiva velocidad. Es otro extremo que también tendrá que determinar el Ministerio Público.